Los guiños, referencias, citas, homenajes e incluso plagios que ha tenido Star Wars son tan infinitos como los confines de la galaxia. Imposibles de abarcar, vamos a fijarnos esta vez en algunas de las parodias más divertidas de la saga que se han hecho en películas, programas de televisión y YouTube. Que tu copiloto en el halcón milenario sea una galleta es extraño, pero si en lugar de Han Solo eres tricky es todo un problema, hiperespacio o merienda. Como pasa a muchos, la primera fantasía sexual de Ross fue Leia con su traje de esclavo en El retorno del Jedi. Gracias Rachel por formar parte de ella. ¿Qué? Cariño, ¿qué pasa? ¿Me he equivocado? ¿Llevo mal el pelo? ¿Qué pasa? Tengo un mensaje urgente de casco oscuro. Ha perdido a la princesa. ¿Dónde? En alguna parte de las arenas de Vega. Dígales que peinen el desierto, ¿me oye? ¡Que peinen el desierto! Ha habido muchas parodias después, pero la loca historia de las galaxias de Mel Brooks sigue siendo tan buena como el primer día. Imposible quedarse solo con uno de sus gags. No le parece demasiado literal. No, idiota, cumplimos órdenes. Nos dijeron que peináramos el desierto y lo peinamos. Antes de convencer a su amigo J.J. Abrams de que le dejase ser una de las criaturas del despertar de la fuerza, Simon Peck dijo cosas muy, muy duras de Jar Jar Binks en Space It, la serie que le convirtió en uno de los cómicos favoritos de la comunidad freak. I'm going to have to let you go. ¡Fiu! Oh, boy, great idea, princesa, diving into a pile of garbage. Hey, when we get out of here, maybe you can show me around your home planet of Alderaan. Oh, too soon. Seth MacFarlane, fan confeso de la saga, convirtió a Peter y Chris en Han Solo y Luke Skywalker en la trilogía de parodias de Padre de Familia. Algo así como el alfa y el omega de lo políticamente incorrecto. All right, twist the counterclaw. Easy. El lado oscuro de los muñecos de Star Wars quedaba expuesto en los salvajes sketches de Robot Chicken y daba rienda suelta a las fantasías más oscuras y descacharrantes de algunos detractores de Jack Yardins. I'm all about that base, about that base, no rebels. I'm all about that base, about that base. Los hits de Radio Fórmula admiten relecturas galácticas, por ejemplo de estas dos canciones que te hartaste de escuchar y de las que sin embargo ignorabas sus mensajes encriptados para fans de la saga. Gracias por ver el video.